Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. BTS gana en los American Music Awards o AMAS, en las categorías de Artista Social Favorito y Duo Grupo Favorito Pop Rock. Te dejo estas fotos de la presentación por si te la perdiste. Coméntame acá abajo cuál fue tu parte favorita. El día de hoy BTS presentó Life Goes On en el programa Good Morning America, al igual que Dynamite. En un par de horas, BTS estará presentando en el programa The Late Late Show with James Corden. Te dejo los horarios en la pantalla. Recuerda que PM es en la noche y AM es en la madrugada. Se subió a Bangtan TV un stage cam de BTS en los AMAS, cantando Life Goes On. En dicho canal se subió la misma presentación, pero enfocando a cada uno de los miembros. Y en la de Jungkook, ARMY notó que se puede ver un nuevo tatuaje, que sería una letra musical, en específico la clave de sol. V compartió estas fotos en Twitter. El día de mañana se estrena el episodio número 117 de RUN BTS a través de Weverse y Vlive. Se informa que habrán nuevos muñecos de BTS en colaboración con Mattel, los cuales están utilizando un handbook. Solo habrán mil piezas de cada miembro y tienen un costo de $136. Esta sería la tercera colaboración con Mattel. Coméntame acá abajo si tienes algún muñeco o si los comprarás. Una ARMY creó sus propios muñecos, al igual que la ropa, y los vistió igual que en los videos musicales. Coméntame acá abajo si crees que estos muñecos son más parecidos a BTS que los de Mattel. BTS obtiene las 7 primeras posiciones en la lista de The Best Face Handsome 2020. O sea, en la lista de la cara más atractiva o más bella. Se compartió este video de RM en el Instagram oficial de BTS. al igual que este de Jimin. En la revista The Weverse publicada esta semana se incluyó una entrevista con Jimin, en la cual mencionó que es una persona a la cual le gusta ser amado. Mencionó que incluso si no debe nada a ARMY o a BTS, siente un profundo y sincero aprecio por todas las cosas que hacen por él. Y que en cada canción y video hay un mensaje. Y que solo espera que ARMY lo disfrute escuchándolo y viéndolo. Y que si pudiera le gustaría escuchar a ARMY sobre sus dificultades, ya que solo espera que las cosas mejoren muy pronto. Por último mencionó que cuando vuelva a ver a ARMY solo diría, lo lograste, ahora volvamos a pasar un buen rato. BTS aparece en la portada de la revista Squire de la edición de invierno, la cual está titulada El optimismo ilimitado de BTS. BTS redefinió la fama y desafió la masculinidad tradicional. Estos son los veinteañeros detrás de todo. Y esto es lo que quieren ahora. En dicha entrevista mencionan que el dominio mundial o world domination, no estaba en sus planes. Te dejo estas fotos de esta revista. Fila Corea comparte estas fotos de V. Al igual que estas de Jimin. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.